Buenas tardes, y es que en medio de esa confrontación que existe en estos momentos entre los órganos del Estado y también por esos recursos que han sido manejados por los diputados de la Asamblea Nacional en el tema de los contratos para contratar personal para laborar en este órgano del Estado ahora surge también una planilla en el Ministerio de la Presidencia que oscila en 14 millones de dólares anuales para el pago de funcionarios que reciben salarios arriba de los 2.500 dólares mensuales conversamos con el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para conocer su posición en cuanto a esta planilla que ya se viene divulgando y este uso de 14 millones de dólares para el pago de estos funcionarios él indicó que no hay ninguna irregularidad y que está dispuesto a que se le hagan las auditorías correspondientes Escuchemos Sobre eso puedo decir que yo no tengo ningún problema que vengan a auditar la planilla del Ministerio de la Presidencia y yo soy el primero que si alguien conoce de un funcionario del Ministerio de la Presidencia que no está trabajando, no está cumpliendo con sus funciones que me lo informen que tomaremos medidas inmediatas los funcionarios del Ministerio de la Presidencia tienen que venir a laborar y aquí no hay nada que esconder en relación con la planilla de este Ministerio ¿Diferente a lo que pasa en la Asamblea y que se viene cuestionando? Bueno, yo no puedo opinar sobre la Asamblea yo no sé, ellos allá que den las explicaciones que tengan que darle a la Contraloría yo sí le puedo decir que si aquí viene el Contralor a auditar mi planilla yo no voy a interponer ni un amparo ante la Corte ni voy a estar viendo a ver cómo rehuyo esa auditoría que vengan a auditar y si resulta que hay funcionarios que no están cumpliendo con su labor tendremos que tomar los correctivos de rigor 14 millones de dólares serían entonces los que paga o desembolsa más bien el Ministerio de la Presidencia de forma anual para el pago de estos funcionarios similar a lo que se está cuestionando en estos momentos en el órgano legislativo también conversamos con el sector empresarial para conocer también su posición en cuanto a estos manejos, este despilfarro que se vienen haciendo en los órganos del Estado a continuación la respuesta del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Bueno, yo creo que estamos en un país donde los millones ya hemos perdido la noción de lo que son los millones, se manejan muchos millones no podemos decir que todo se maneja mal porque eso sería irresponsable tal vez lo que podemos decir y plantear y para eso sirven las auditorías también es que a lo mejor la distribución que se está haciendo de esos fondos se puede hacer mejor, se puede atender a lo mejor más problemas sociales en algunos casos se puede mejorar infraestructura en otros o se puede simple y sencillamente mejorar o adecuar estructura organizativa dentro de algunas instituciones eso es lo que tal vez deberíamos o podríamos plantear pero para eso tendríamos que conocer con mayor detalle cómo se están manejando esos fondos y ahí es donde entra la Contraloría por supuesto hay otras reacciones que se las estaremos presentando en el noticiero estelar es el informe de Yareli Ureña, Next Noticias